Gol argentino, para lo que lamentablemente para el conjunto ecuatoriano sería derrota. El lano de tiro libre y golazo. Imposible para Esteban Drer, uno de los tres argentinos que estaba de arranque en el equipo de Gustavo Quintet. Y los primer gol en esta copa, para el Xcremio Santos, Manchester City, entre otros. En el equipo que tenía de arranque, como dijimos, a Lucas Mungi. Muralia recupera, Everton. Remata, palo, Everton. Y afuera. También de arranque en el conjunto local. Nassuti y Estracualur se ingresaría a Luisa Escalada en el segundo tiempo y tendrá aporte importante. El lano, taco, Andrés Santos. Pase para Achillier que define Hernane para poner el partido 2 a 0. Buena jugada Andrés Santos para evitar la marca de Achillier. Y el gol de Hernane, recordemos que Flamengo venía de perder en el debut 2 a 1 ante León como visitante. Una entrada de Gabriela Achillier sobre Alexandro. El jugador de Melec deja la cancha expulsado por el argentino que estará en el Mundial. Néstor Pitán, Alexandro Hernane. Everton se abre, se abre, se abre, define y tapa sobre la línea Quiñones. Y el partido seguía 2 a 0. Corner para Melec. Busca Cristian Nassuti, el argentino. La pelota la rechazan. Le queda a Víctor Cáceres que arranca la contra. Y al ataque el conjunto brasileño. Pase preciso para Everton que encara a Adrer. Define de zurda y pone el partido 3 a 0. Le quedaba el pleito. El Mengabo en el Maracaná, segundo consecutivo para el Xivotafogo y Paranaense. Que venía a convertir ante el recente por el torneo carioca el último sábado. Y con el partido 3 a 0, Melec tendrá su chance. La pierde Wallace. Caicedo, Marcos Caicedo. Pase para Luis Escalada. Va Escalada, remata, se desvía en Samir. Descoloca a Felipe y pone el partido 1 a 3. Bien por el argentino de Exboca. Nacionalizado ecuatoriano. Victoria para Flamengo en el Maracaná ante el Emerec.